Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy te traigo el cupcake de chocolate más delicioso que conozco, súper fácil de hacer y está, de verdad te lo digo, riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranquemos con los ingredientes. Mira, 105 mililitros de leche y 15 mililitros de zumo de limón, que sería aproximadamente medio limón. Mantequilla o manteca, depende como lo llamen en tu país, 75 gramos. Azúcar, azúcar común, 160 gramos. Necesitamos dos huevos tamaño M, mediano. Genial. También harina de repostería, 120 gramos. Cacao en polvo, cacao amargo, que serían 50 gramos. Y le vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear o levadura química. Media cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal fina. Y empezamos con la receta rápidamente. Ponemos en un bowl la leche y el limón. ¿Con esto qué es lo que estamos haciendo? Estamos preparando un buttermil casero. Si tú consigues buttermil donde vives, pues directamente le pones 130 de buttermil y listo. Y si no, tan fácil como lo que estoy haciendo yo aquí. Pongo la leche, el limón y fíjate, se espesa y lo vamos a dejar reposando mientras que preparamos el resto de los ingredientes. En un bowl ponemos la mantequilla pomada. Una vez la mantequilla en el bowl, le vas a dar con una espátula para que se ponga más maleable. Porque aunque estaba pomada, pues fíjate, hace frío y está un poquito dura todavía. Y mientras que yo me quedo aquí acabando de darle a la mantequilla o a la manteca, te recuerdo que aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte y la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo un montón. Martes, jueves, sábado, recetas de todo el mundo. Dulces, saladas, panes, pizzas, lo que se te ocurre. Pero bueno, cualquier otra receta que te apetezca que haga, déjamelo en comentarios que estaré encantado de prepararla también. Bueno, una vez que tenemos la mantequilla, así en este punto le vamos a añadir el azúcar. Los 160 gramos de azúcar. Genial. Y ahora con la batidora de varillas o con las varillas manuales o con lo que tengas, vamos a cremar nuestra mantequilla con el azúcar. Esta parte es muy importante. La mantequilla tiene que estar bien pomada porque si no, ahora al hacer este cremado, pues no se integraría y se quedarían más grumosos. Bueno, añadimos los huevos, pero los vamos a añadir de a uno. Primero un huevo, le damos con las varillas y una vez que lo tenemos todo bien, bien integrado, añadimos el segundo huevo. Y continuamos dándole con las varillas exactamente igual que antes. Necesitamos obtener esta crema que veis aquí. Una vez que la tienes, perfecto. Ahora nos vamos con los secos. Ponemos un colador, un tamiz, algo para tamizar los ingredientes secos. Primero, cacao. Acuérdate que eran 50 gramos de cacao. Ahora la harina de repostería, 120 gramos. Los agentes leudantes. Que hoy voy a usar una cucharada de polvo para hornear o levadura química. Media cucharadita de bicarbonato. Y bueno, y por último, un cuarto de cucharadita o un gramo de sal para realzar todos los sabores. Como siempre, acuérdate que los ingredientes no te compliquen ahora la vida. Al final te voy a dejar para que pauses y copies y abajo en la descripción también los tienes. Y mira, todos estos grumitos que se quedaron de cacao los vas a deshacer con la mano para que vayan a nuestra mezcla. Genial. Integramos con la espátula un poquito y ahí llegó el momento de usar nuestro buttermilk casero. ¿Ves que ya espesó muchísimo más? Genial. Pues ahora, para dentro de nuestra mezcla. Acabamos de integrar un poco con la espátula y en el momento que ya tenemos prácticamente todos los secos ahí medio integrados. Metemos las varillas de nuevo. Y acabamos de formar nuestra masa de cupcake. Sí, podrían meter las varillas desde inicio. Sí, pero es más complicado porque la harina y el cacao pues volarían y sería un poco más sucio. Pero vamos, hazlo como tú quieras. Ponemos nuestros pirotines o nuestros recipientes para cupcakes, para magdalena y los llenamos. Muy importante ahora, los llenamos hasta la mitad o un poquito más. Esto es una masa bastante espesa. Así que para estar seguro, yo agarro una cucharilla, la mojo un poco y lo aplano para ver si lo he llenado todo más o menos igual. Y cuando los tienes, listo. Nos vamos a horno precalentado, como siempre. Importantísimo, precalentado a 180 grados para los cupcakes durante 17 minutos. Y en el horno pasa esto que veis aquí. Espectacular. Bueno, pasaron los 17 minutos y como sabemos que están perfectamente cocidos. Pues los pinchamos y si el palito sale limpio, los tenemos perfectos. Los va a llevar a una rejilla para que no se humedezca la base y los vamos a dejar ya reposando mientras que preparamos nuestro frosting de chocolate. Ingredientes. Mantequilla, cantidad 150 gramos. Mantequilla, manteca, como siempre. Azúcar, glas, 150 gramos también. Chocolate. Chocolate negro para fundir, 100 gramos. Y yo lo voy a decorar por arriba con unos fideos de chocolate. Esto es opcional, tú lo puedes decorar con lo que quieras. Arrancamos fundiendo el chocolate. Ponemos al fuego una olla con un vasito de agua. Cantidad de agua es indiferente porque lo que queremos es que dé calor, pero que no llegue a estar en contacto con nuestro bowl. Y ahora ponemos en el bowl nuestro chocolate. Una vez que el agua arrancó a hervir, ahí lo sacamos del fuego. Con la temperatura que tiene ya el agua va a ser suficiente para derretir el chocolate. Como estás viendo aquí, ¿ves? Que yo ya lo tengo directamente fuera de la hornilla. Pues listo. Una vez derretido, lo dejamos que enfríe para ahora cuando lo pongamos con el resto de la crema quede perfecto. En el bowl de la batidora de varillas ponemos la mantequilla pomada. Está importantísimo como antes o incluso más importante que antes que esté bien pomada porque si no, no va a ser bien el cremado. Y una vez que lo tenemos así, como lo estás viendo, añadimos el azúcar impalpable o el azúcar glas a cucharada. El azúcar glas, si no lo viste, aquí arriba te voy a dejar el link para que vaya a ver cómo se hace en casa. Yo no compro nunca directamente. Lo hago, hago la cantidad que necesito para cada receta. Queda perfecto. Y bueno, mira, poco a poco vamos integrando todo el azúcar hasta tener la mezcla totalmente cremosa como veis aquí. En ese momento añadimos nuestro chocolate que ya perdió esa temperatura alta de haberlo derretido. Lo integramos así, en forma de hilo, poquito a poco, mientras que la máquina sigue integrando hasta tener una mezcla totalmente homogénea. En la que ya no vemos dos colores diferentes. Ya lo vemos así. Como veis en la imagen, solamente una crema riquísima. Un frosting de chocolate que estoy seguro que te va a encantar. Mira, esta es la consistencia que tiene que tener. Lo metemos en una manga pastelera. Ya se nos enfriaron nuestros cupcakes. Y directamente, no hace falta ni enfriarlo ni nada. No lo enfríes porque si enfrías el frosting se va a poner muy duro y no va a salir. Pone el pico que más te guste. Yo he puesto un pico rizado aquí. Le hacemos su copete y lo acabamos con una fidea de chocolate. Genial. Y bueno, aquí, como siempre, te dejo la receta para que pauses. Y acuérdate que también la tienes abajo en la descripción. Pero no te vayas todavía, que aún no hemos acabado. Ya tienes tu cupcake re chocolatoso listo para disfrutar. Espero que lo hagas y que me dejes en comentarios qué tal te quedó. Y como siempre te digo, si te gustó el video, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso. Un beso y hasta la próxima.